Hay un presunto artefacto explosivo en las instalaciones de Pemex. La empresa informa que fue localizado y desactivado en un jardín de las oficinas del Centro Administrativo por personal de Sedena. Cabe recordar que hoy se conmemora el decimoprimer aniversario de la explosión ocurrida en el edificio B2 del mismo Centro Administrativo. Migrantes aturan el sistema de albergues de Nueva York, predominan los latinos. El Departamento de Seguridad Nacional señala en su último informe que al final de 2023, el número de emigrantes acogidos en los albergues era de 81.000 personas, 79% más que a principios de 2021. Francia reduce a unos 300.000 espectadores la Ceremonia de Apertura de París 2024, que se celebrará con un enorme espectáculo el 26 de julio en el río Sena. Será la primera ocasión en la que una ceremonia de apertura olímpica se celebre fuera del estadio habitual. La música de Taylor Swift, Bad Bunny y Adele, entre otros artistas, podría desaparecer de TikTok luego de que Universal Music Group informara que ya no permitirá que la música que representa sea utilizada en la plataforma ahora que expiró el acuerdo de licencia entre las dos partes. Francia Francia ¡Gracias!